Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, es rica en bienes culturales, especialmente inmuebles, producto de su larga historia colonial y republicana, los cuales se constituyen en referentes patrimoniales de lo que pudiera denominarse como la Samariedad. La Fundación Colombia Triunfa, reconociendo la importancia de este patrimonio cultural samario, ha diseñado la implementación del proyecto Inducción al Conocimiento y Valorización del Patrimonio Cultural Material Samario, como una estrategia de estimulación dirigida a la ciudadanía samaria en general, que promueva la valorización de algunos bienes culturales de alta significación para nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, de tal manera que incida en la creación de una sociedad que, consciente del papel que juega el patrimonio cultural en su existencia, lo reconozca, potencia y proyecte hacia las generaciones futuras. Antes de exponer lo que hemos preparado sobre los bienes patrimoniales culturales samarios, para lo cual contamos con la asesoría del historiador samario Arturo Bermúdez Correa, creemos oportuno precisar que el concepto de patrimonio cultural se refiere a la valoración y la apropiación social de los bienes materiales y de las expresiones o manifestaciones culturales. En este sentido, los bienes o las manifestaciones pueden considerarse como patrimonio cultural cuando los individuos o las comunidades lo reconocen como parte integral de su identidad, atribuyéndoles, entre otros, valores de tipo histórico, artístico, científico, estético o simbólico, en campos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. El patrimonio cultural de una sociedad se clasifica en patrimonio cultural material, constituido por los bienes materiales, el cual puede ser inmueble, es decir, edificios públicos, sitios urbanos, ciudades históricas, paisajes culturales, inmueble, esto es, objetos antiguos y nuevos, cuadros, imágenes y patrimonio cultural inmaterial, constituido por las expresiones o manifestaciones como la lengua, las lenguas nativas, las recetas gastronómicas, las producciones agropecuarias tradicionales, las expresiones musicales y dancísticas, las fiestas, las tradiciones orales, las creencias. Es necesario entender la importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural, la importancia de cuidar lo que nos han dejado nuestros antepasados, igual que cuidamos en nuestras familias los objetos que nos dejaron nuestros abuelos. Sobre esto, el Estado colombiano, mediante la Ley 1185 de 2008, adoptó el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el cual tiene por objeto contribuir a la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, divulgación y apropiación social del patrimonio cultural, en concordancia con los preceptos normativos de la Convención de Salvaguardia, promulgada por la UNESCO en el año 2003, la Constitución Política y la legislación vigente, con fundamento en principios como la descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía. El Cementario San Miguel El Cementario San Miguel fue construido en 1808 por el Obispo Miguel Sánchez Cerrudo, quien posteriormente en 1810 murió o fue enterrado en la capilla de este cementerio. También el Obispo José Romero, con donación de Malhuengu, de Andemier, construyó las rejas metálicas y las ánforas cubiertas que representan muerte. En la parte central de este cementerio están las tumbas de muchos notables amarios, como Nicolás Dávila, Alejandro Bermúdez, Hugo J. Bermúdez, José María Campo Serrano y hasta Jaime Beyman Cayón. Otros notables también hacen parte de la estructura central de este cementerio. El Cementario San Miguel siempre fue un cementerio pequeño, pero tuvo una característica especial. Dentro del Cementario Católico había un sector definido para aquellas personas que no eran católicas, como los mazones, judíos y suicidas, y siempre fueron enterrados en el sector occidental del cementerio, especialmente para esos sectores. Posteriormente esos sectores se trasladaron a la calle 22 con carrera primera e hicieron un cementerio allá, pero posteriormente cuando la iglesia corrigió esos fenómenos e integraron a todos en este mismo cementerio sin ninguna diferencia. En 1849 hubo una enfermedad, una epidemia de cólera muy fuerte en Santa Marta. Provocó muchos muertos. ¿Dónde enterrarlo? En el cementerio normal no se podía. Entonces se adecuó un pedazo del cementerio en la parte que hoy es en la calle 22, entre carrera séptima y octava para enterrar a todas esas personas y por las condiciones. Esa parte del cementerio se llamó el cementerio de los poléricos.